Armarios abarrotados de prendas de firma y abrigos de pieles, pero que rara vez eran usados por su dueña. Ya que la mujer de cabello teñido de plateado prefería llevar leotardos negros y camisas masculinas acentuando su cintura de avispa, las caderas inexistentes y el pecho plano. Eddie, Mintur Sedwick, la musa de Andy Warhol. Una mujer joven, bella, rica y aburrida de su vida. Un estilo con historia.